La energía nuclear tiene los días contados. En 2023 cerrará Almaraz I, un año después Almaraz II y Asco. En 2025, Cofrentes. En 2030 cerrará la última central activa. Será el fin de la era nuclear en España, la apuesta por la energía verde. Es un reto muy grande, pero sí es viable y es posible. Es la gran pregunta si el país tiene capacidad para abastecerse sin carbón ni nucleares, que ahora generan el 40% de la electricidad. Podemos empezar a hablar de nucleares, tal vez cuando hayamos sustituido la mitad de las combustiones de gas o de petróleo. 32 años quedan para mejorar y abaratar las energías renovables. Cuando no haya viento o no haya sol, seamos capaces de almacenar esa energía. Eso todavía es caro, pero las expectativas son muy buenas. Y dentro del futuro verde entran los coches eléctricos. El país tiene capacidad para poder almacenar o cargar 5 millones de coches simultáneamente. Una transición que debe hacerse de manera gradual para que la factura sea asumible. 6,60.